Hola amigos, les cuento que he revisado el carné de vacunación de Washington y de la Longuita y hoy les toca vacuna, así es que nos vamos a ir de vacuna al señor Washington le encanta salir, pero no en auto me encanta salir camino, es un caminante la Longuita espera donde quiera espera, espera Longuita espera, ya vamos señor King, señor Guachito, vamos señorita Longa, vamos al veterinario, vamos ponga el rancor del mundo que ya estoy viejo vamos, vamos vamos, vamos y bueno, ya estamos rumbo al veterinario cumpliendo todas las normas de tránsito los perritos van atrás con su madrastra madrastra dice la madrastra o quieres que digan, todos los animales van atrás que bruto cuidarás bien a los bebés, cuidarás bien a los bebés vos eres una madrastra vamos señor Guachito, vamos señorita Longa si te das cuenta viejo, mientras la Longuita está feliz con el rabito moviendo y todo como si nada mírale al Guacho ese sí le tiene miedo al veterinario ve, míralo, míralo, míralo sí la Longuita como si nada pobre Guacho está longa saluden buenos días doctor bueno, llegamos donde el doctor Javier que es el veterinario de los perritos vamos a ver qué te toca Guacho le quiere huir le cortaste bien si te cortas mi pedido le digo al doctor que no, una pequeña cirugía de las vamos a ponerle las vacunas al Washington Guacho, macho, loco no sé, qué mijo un desparasitante tomé, tomé, tomé mi amor eso eso el peso de Guachito 8,30 kilos ese sí es pesado 8,30 kilos está el señor Washington 6,60 kilos esta figurita esta figurita ella no como vos nena, eso y generalmente cuántas cuántas crías tienen doctor, de eso no sabemos nada es un poquito el tema es un poco variable técnicamente se dice que entre 4 y 6 con un promedio de 5 sin inconveniente wow vamos a hacer con cuántos guachitos a criarle a criarle si tienen espacio pues sí listo pero ahí sí ya que tenga una cría ya se las puede simplemente ya ya que no tengan más crías porque algo me decían que Guachito como es entero por eso a veces tiene lo que pasa es que a veces cuando los perritos no se acoplan con las perras no hay la cópula se inflama la próstata entonces eso genera por un lado puede haber pues probabilidades de que tenga cáncer de próstata porque se llena demasiado el líquido seminal ahí esa es una de las de las causales la segunda causal es que les da orquitis o sea les da inflamación en los testículos por el tema que no se inyectan los espermatozoides entonces esa es una de las de las causales de pronto exigir esterilizaciones es por salud que es mejor ir a buscar unas perritas fuera de la casa se podría decir que sí no 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 es que lo mismo pasa con los humanos ¿sí o no? naturalmente hay que ir a buscar unas perritas fuera de casa luego del parto si es que le va a hacer tener crías si sería recomendable una esterilización para que esté un poco más cómoda y evitarnos el tema de pronto de cánceres uterinos o de cánceres mamarios mamarios y eso es todo listo muchas gracias doctor guachito que te vaya bien loquita que te vaya bien esa es la única longa que hay aquí bueno nos importaron muy bien en la vacuna vamos a verles un regalito un juguete ¿qué quieres? ¿qué quieres? a ver guachito una pelotita un collar unos huesitos mira ¿qué te dices? ¿sí? ¿no? nos vamos a llevarles unos huesitos y unas pelotitas también se cortaron súper bien listo así es que de aquí para la próxima vacunación otros regalos chau 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 amigos chau